¡Suscríbete al canal! ¡A reventar! Tiro de pelea Te juro que me creí que le daba Me dejé que ahora un pierdo yo Bueno ¿Cuánto? Me he quedado Eso era el problema 0.5 No 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 Estoy peleando de... ¿No te queda? No ¡Ey! 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 Bueno chicos, ahora vamos a hacer el desempate de la victoria entre Ronaldo y yo y el desempate de la derrota entre Pelé y Raúl y ya ¡Ey! ¡Cataplá! ¡Ay! Ahí va Vegetta a tirar Ronaldo Ronaldo, el Vegetta el mierda pero le da el palo, el hijo de la gran puta y yo no le da ¿Y acá? Sergio ¡Ah! ¡Pfff! ¡Uy! ¡Ligero palo! ¡Ligero palo! ¡Soy un gato! A ver si no le da ¡Uy! 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 ¡Yé! ¡Uy! ¡Que va a ganar! ¡Si se quiere! ¡Fisbol! ¡Que va a ganar! 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 ¡Pero tengo el prestigio de ganar y de no perder! ¡Que va a ganar! ¡Que va a ganar! ¡Que va a ganar! ¡Que va a ganar! ¡Que te la envuelve! ¡Que fuertita! ¡Tú dijiste eso! ¡Para que me la de dé! ¡Si me la de dé! ¡Es tonto una polla! ¡Chiquito mierda! ¡Chiquito mierda! ¡Ah! ¡Así! ¡Es un puto mierda! ¡Un basura! Que si fuera ganado el, es que la torta nuestra es buena, se deja al bice Venga ya tío Tío que duele, que duele ¡Ah! ¡No te quito tío! Está rápida tío No cabrón, es que tengo que poner la manita Ah bueno Voy a respetar Que mierda Suso Que mierda tío, respete Dale Suso, Suso Suso, tú eres el bestia Dijo que iba a ganar Y no ganó Venga, venga Se arrepintió de todo ¿Ves de qué tío? Suso, los callos en el cachete Se pica cabrón Los putos callos Los revienta cabrón Dale, dale, dale ¡Venga ya! Tengo que cobrar el partner No disminuye tío ¿Y si son dos tortas tú? Bueno, que no hice despedida Cuando estábamos en el campo Bueno, en el campo, en el poli Así que lo hago aquí Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si queréis más fútbol Pues dejad vuestro like Vuestro comentario Es que creo que la única vez que subí Entre comillas fútbol al canal Fue esta Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Todo lo que dije antes Like, suscribiros si no lo estáis Comentar, seguirme en Instagram En Twitter Y si queréis más fútbol Challenge Más de todo Like Deja tu likecito Y pues Chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!